La artrosis de rodilla es el desgaste de la articulación como proceso normal de envejecimiento del cartílago. Se presenta en un 30% de la población luego de los 50 años y es más frecuente en mujeres que hombres. Norma Morán, de 71 años, es jubilada y padece esta patología, por lo que recibió atención en el hospital Teodoro Maldonado Carbo de Lies. Yo vine al hospital, me mandaron radiografías, exámenes, entonces ahí me salió que ya no tenía ya, tenía totalmente el hueso ya desgastado. Las personas que padecen artrosis de rodilla generalmente sienten dolor agudo con la actividad física o al estar de pie un tiempo normal. Cuando yo caminaba hoy ya no aguantaba, tenía que sentarme. A través del programa de rescate de miembros del hospital, Norma accedió a una prótesis no convencional, es decir que fue fabricada exclusivamente para sus necesidades. Un buen beneficio porque ya pudo caminar con la gimnasia, muy bien, me ha ido todo bien. Una de estas prótesis cuenta con una durabilidad de hasta 20 años. El precio normal de estos equipos fluctúa entre 6 mil y 8 mil dólares en el mercado. Pero los afiliados y jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social son implantados gratuitamente. Con estos equipos nosotros manejamos pacientes que tienen tumores primarios, o sea, tumores propios del hueso y también operamos a pacientes que tienen tumores secundarios, o sea, los pacientes que hacen metástasis por cualquier otro cáncer, por ejemplo, un cáncer de mama, un cáncer de pulmón, también metastizan al hueso y esos pacientes hacen fracturas patológicas y también son beneficiados este tipo de pacientes. Norma realiza su rutina de ejercicios diariamente en la Casa de Salud. Se busca ejercicios que fortalezcan la musculatura para evitar que la persona, cuando esté caminando sobre la superficie y entonces de esta manera evitar posibles lesiones que son muy frecuentes en pacientes de la tercera edad que tienen problemas de osteopenia, descasificación, rotura de ligamento. Luego de la operación se recomienda a los pacientes el llevar una dieta sana y equilibrada, realizar ejercicio físico moderado y evitar la obesidad. Debi Benítez, bien informado.